La nota de hoy, ¿qué significa ser exitoso? Desde pequeño, la palabra éxito es la que más resuena en nuestros oídos. Nuestros padres, familiares, maestros nos repetían una y mil veces, estudia, prepárate, esfuérzate para que algún día seas exitoso. Esta palabra que se interpreta de muchas maneras y que cada persona tiene un concepto particular de la misma, en ocasiones nos ha quitado el sueño, pensando si estamos siendo exitosos o no en la vida que se nos ha prestado. ¿Pero qué significa ser exitoso? ¿Qué es el éxito? El éxito es el resultado feliz y satisfactorio de un asunto, negocio o actuación. Asimismo, también hace referencia a la buena acogida de algo o alguien. La palabra como tal proviene del latín exitus, que significa salida. El éxito, por lo general, se asocia al triunfo o al logro de la victoria en algo que nos hayamos propuesto, así como a la obtención de un reconocimiento debido a nuestros méritos. De allí que el éxito también se relacione con el reconocimiento público, la fama o la riqueza. La noción de éxito, no obstante, es subjetiva y relativa. Lo que para una persona puede ser un éxito, para otra puede ser apenas un consuelo ante el fracaso. En este sentido, podemos considerar como un éxito todo aquel resultado que nos genere una sensación de realización y de bienestar, o en resumidas cuentas, de felicidad. De esta manera, hay éxitos obtenidos formalmente, asociados a nuestro desempeño, bien sea en el ámbito profesional, en el académico o en el escolar, como graduarnos, obtener las más elevadas calificaciones, o lograr el ascenso o el aumento por el que trabajamos tan duro. Asimismo, hay éxitos personales, como lograr establecer nuestra propia empresa antes de los 40 años, comprar casa propia o formar una familia. Recordemos lo que han comentado grandes personajes de la historia sobre lo que significa el éxito. El ingeniero y empresario japonés Yoshiro Honda, fundador de la multinacional Honda Motors, dijo que el éxito es 99% fracaso. El político y escritor británico Winston Churchill mencionó que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. El físico alemán Albert Einstein recomendaba no intentar convertirse en un hombre de éxito, sino en un hombre de valores. Existen muchísimas definiciones, pero particularmente me quedo con la del escritor estadounidense Stephen Covey. En su famoso libro, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Nos dice Covey, Imagínate que te estás alistando para acudir al funeral de un gran amigo. Te estás duchando consternado. Luego te arreglas para dirigirte a la sala de velaciones. Al llegar al destino, mientras caminas, encuentras de un lado gente riéndose, recordando las locuras del amigo. Y al otro lado, observas personas llorando la pérdida. Caminas por el pasillo, y al llegar al ataúd, observas que quien se encuentra acostado en el mismo eres tú. En ese momento atónito, con las piernas temblando, te sientas y observas que una persona toma el micrófono y pide la intervención de un familiar, de un compañero de trabajo y de un amigo. Para Covey, que en ese momento el familiar encargado mencione que fuiste un gran hijo, un gran padre, un ejemplar tío, un buen hermano. Que el compañero de trabajo diga que fuiste bueno con ellos, excelente trabajador, responsable, motivador. Que el amigo señale que se fue el mejor de todos, que siempre estuviste cuando te necesitaron. Ese es el verdadero significado del éxito. De alguna forma coincide con el de Einstein, valores más que éxito. La semana pasada dejó el mundo terrenal un excelente amigo. Querido por muchos, lamentablemente me encontraba de viaje, por lo que no pude asistir a la misa que le celebraron. Pero dentro de mis sentimientos encontrados, me llenaba de regocijo leer y escuchar de muchas personas, conocidos, compañeros, amigos, que reconocían al buen amigo y al ser humano que fue el empresario y catedrático Wilson Galarza Solís. Mi querido Wilson, fuiste como un hermano para muchos de nosotros. Que descanses en paz y que Dios te tenga en su gloria. Recuerden lo que decía Albert Einstein, que me alineo mucho con eso. Más que éxitos, que seas de valores. Muchas gracias.